El siguiente programa es familiar, puede contener escenas de violencia moderada, no contiene escenas de sexo, para mayor comprensión de los menores de edad debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Hola amigos y amigas, bienvenidos al programa de manualidades aquí por Paso Televisión. Hoy vamos a hacer un proyecto bonito fácil para que ustedes lo hagan allá para su esposo, para el día del hombre. Recuerden que aquí se les entrega todo fácil, económico, sencillo, para que ustedes en casa trabajen con lo que tienen en casa o simplemente compren pero bien económico. Nos vemos ahorita después de comerciales con materiales y herramientas. Laboratorio Patológico, Dr. Ernesto García Ayala. Ofrecemos los servicios de estudios patológicos en el socorro, novedad, en atención inmediata y personalizada, dando así soporte a las necesidades institucionales y regionales de alta complejidad, con una alta calidad en todas las fases del procesamiento de las muestras. Equipo de profesionales especializados, comprometidos y capacitados para lograr los mejores resultados. Precios factibles para que pueda obtener un diagnóstico puntual, confiable y dar manejo inmediato a su salud. Servicios de biopsia, citologías, inmunos, inmunohistoquímicas, marcadores tumorales, recepciones en CBC y mucho más en estudios de patologías. Contáctenos al celular 317-871-4025. ¿Cansado de tener el internet muy lento? Llegó la solución. Comuníquete con PasoTV.net, el servicio de internet de fibra óptica más rápido de la ciudad, con la mejor calidad de transmisión de datos y wifi para más dispositivos. Porque sentimos la necesidad de conectar tu futuro, te llevamos la fibra óptica hasta tu hogar. PasoTV.net, mejor calidad, mejor tecnología. Llámanos al 315-267-3773, 727-4836, 727-3136 o visítanos en la carrera 15-1821 Socorro Santander. Vamos a realizar proyectos fáciles para que ustedes puedan regalar esas sorpresas bonitas con mucho cariño a ese hombre en este mes de junio. Vamos, si alcanzamos, hacemos tres proyectos y vamos con los materiales y herramientas. Vamos a utilizar obviamente estos pliegos de papel foamy. Pueden utilizar hojas de colores también. Aquí tengo uno negro descartado, uno negro normal, blanco, un verde. Tengo formatos negros. Lo que ustedes tengan en casa, incluso hasta acetato podemos trabajar. Si no tienen hojas de colores también necesitan. Y si quieren, este papel bond de colores a los colores que ustedes tengan. Si lo quieren hacer multicolores, perfecto, excelente. Y vamos a utilizar una base. Esta base es muy importante, pero también es opcional para ustedes. Si la quieren hacer en papel, un cartón paja o la pueden hacer en cartón cartulina o corrugable. En este caso voy a reciclar este tarlito que es muy importante, es de una leche. Entonces podemos reciclar y es útil para los hombres, para como organizadores. Utilizaremos una regla que encontré yo en el mercado, muy económica. Para las personas que les gusta hacer círculos o sacar moldes. Es muy bonita para trabajar. Utilizaremos un micropunta, un lápiz, un bliquer, algunos botones. Vamos a hacer estilos camisones, silicona. La pistola de silicona también la vamos a utilizar. Utilizaremos las tijeras y un pedazo de cartón para hacer otro proyecto que quiera entregarles a ustedes. Y lo que ustedes quieran comprar o tengan para rellenar esas sorpresas que ustedes pueden regalar en este mes. Entonces seguimos con el primer proyecto. Vamos a forrar este tarro, estilo como una camisa, muy fácil de hacer. Entonces iniciaremos con ellos con foamy. Primer paso, vamos a tomar este tarro. Ustedes tendrán tarros de diferentes tamaños. También pueden trabajar con botellas plásticas. Las puede cubrir, depende del tamaño que ustedes quieran colocar. Por ejemplo, si yo quiero colocar esta, pues obviamente, pero también podemos colocar otro. Depende de lo que ustedes quieran colocar, hacen ustedes la basecita. Bueno, vamos a tomar, voy a trabajar este pliego blanco. También vamos a trabajar el color negro. Pero el negro lo voy a trabajar de color sin escarcha. Porque es de escarcha, es para colocarle como los realces de las aplicaciones. Bueno, entonces, base primordial es tomar, lo es, la parte, el ancho de nuestra vasija. Bueno, entonces, cogemos de esta manera, para no ser tan... Y miramos más o menos hasta qué punto va. Y colocamos una ceñita. De ahí vamos a tomar una medida, una regla. Vamos a tomar también el alto. Y aquí marcamos. De esta manera. Bueno, entonces, tomamos una regla y vamos a marcar ese pedacito. Bueno, entonces, vamos a tomar una regla. A mí me gusta últimamente trabajar esta regla T, que es muy importante porque nos da como bien la guía para soportar y hacer una línea perfecta. Bueno, esa es la medida. Y aquí podemos tomar de esta manera, porque vamos a llegar hasta acá. Y vamos a tomar el alto también, que es el tarro. Ustedes mismas observaron que podemos sacar provecho cuando no tenemos otras herramientas. Ok. Bueno, para este proyecto vamos a trabajar, para que nos quede un poquito realce, que nos quede gordito ese proyecto bonito y bien presentado. Vamos a trabajar el corte con los dos fomis, el fomis blanco y el fomis. Bueno, entonces, vamos a cortar las dos láminas. Pero, la negra la vamos a cortar con la medida que hicimos del tarro, el alto y el ancho de todo para forrarlo. Ok. Y después de que cortemos esta, vamos a cortar la otra y le aumentamos unos 4 a 5 centímetros para cubrirla adentro, para que nos quede el borde bien forradito y bien presentable. También vamos a forrarlo por dentro, si ustedes quieren lo pueden forrar, si no lo pueden dejar así o le pueden colocar pintura. La verdad yo pienso que, vamos a ver cómo nos va, pero creo que lo voy a dejar así. Bueno, aquí ya está, miramos, bueno me va a quedar sobrando un poquito, necesito que no me sobre tanto. Entonces, voy a cortar otro poquito. Y esto lo dejo para unos botones. Entonces, aquí ya quedamos bien, de esta manera. Bueno, entonces, ya con este que medimos, vamos a tomar el blanco para hacer esa camisa elegante, bonita, que es muy representativa para los hombres. Entonces, sencillamente, ¿qué vamos a hacer? Voy a colocar encima del color blanco el corte negro que corté, que hice y vamos a marcar con la regla unos centímetros de más para colocarle en el forro. ¿Qué forro estoy hablando? De esta parte hacia adentro, para que no me quede este borde visible. Entonces, me queda una simulación del cuello de la camisa y queda forrado. Si lo queremos forrar por dentro, también lo podemos hacer con la misma medida que tenemos en este. Y lo vamos a hacer. Ya que lo anunciamos, lo vamos a hacer. Entonces, coloco la regla y voy y corto más o menos unos tres centímetros. Esto es muy fácil, amigos y amigas. Vivir de las manualidades, sí, se puede vivir perfectamente las manualidades, siendo disciplinados. Invito a todos los personas de todas las edades a que sigan emprendiendo y sigan creando, vendiendo. Coloquen una microempresa. Siempre dediquen a trabajar básicamente un producto y ya cuando conozcan todos sus pasos y vayan perfeccionando, pueden sacar otro producto para que ustedes puedan seguir vendiendo. Estos productos se venden muy fáciles porque en todos los meses, todas las épocas, alguien está cumpliendo años, alguien quiere hacer un detallito para una persona en especial, una amistad. Mejor dicho, esto tiene salida todo el tiempo en el año. Entonces, los invito para que lo hagan. Bueno, ahora vamos a tomar este mismo y vamos a sacar otro idéntico. ¿Si ve fácil como es? Es muy fácil. Entonces, sencillamente trazo para que me quede igual y trazo. Bueno, entonces cortamos. Voy a trabajar los proyectos rápido porque quiero enseñarles a hacer hasta tres proyectos fáciles para todos. Porque todos tenemos diferentes gustos. Hay veces que se nos presentan dificultades porque a veces no todos tenemos la misma habilidad de hacer los proyectos, pero nos gusta mirarlos y tal cual. Hay veces que tampoco los podemos hacer porque nos parece costoso, que no lo es. Pero respetamos todas esas opiniones y queremos que todos trabajen manualidades fáciles para esta época del mes del hombre. Bueno, primero que todo, tenemos la pistola de silicona caliente. Pueden trabajar, en este proyecto sí es válido trabajar silicona líquida. Total, pues, me gusta trabajar mucho la silicona caliente. Bueno, vamos a colocar dentro de la silicona. En este clase de tarro, que es metálico, hay que colocarlo rápido porque la verdad siempre amudir rápidamente. Y tomamos el formato de foamy, el que viene con tres centímetros más. Lo ponemos acá. Y lo vamos a llevar así, de esta manera. A colocarle más silicona. Bueno, este es el más complejo, pero no tan complejo. Porque es un producto que realmente los hombres también les gusta tener sus cositas todas organizaditas. Entonces, ellos también requieren este regalo muy importante y bonito. Bueno, entonces, ya aquí lo vamos a mandar hacia adentro. Miramos y observamos. Entonces, aquí vamos a organizar que sí se puede pegar. Pero antes de pegarlo, cortamos nosotros una lámina idéntica a la que estaba por fuera, que posiblemente por dentro quede igual. Aquí le voy a cortar un pedacito para que no me quede tan al borde. Porque recuerde que los tres centímetros de más van hacia adentro. Y antes de pegar, vamos a tomar el mismo foamy blanco. Lo quiero hacer con blanco para que quede todo blanco. Vamos a hacer una circunferencia idéntica. De esta manera. Todo esto va volando en la imaginación. Ok. Y voy a cortar. Y vamos a sacar dos. Una para la parte base de afuera y otra para la parte de adentro. Entonces, colocamos dos pedacitos y cortamos. Así de fácil es usted sacar unas manualidades a tiempo. Y si ustedes quieren ver más manualidades, ustedes pueden ir a la página de YouTube de su empresa de Paso Televisión. Muy fácil para entrar y poder aprender a toda hora los pasos que a veces se quedan sin entender muy bien. O escribirme al 321-713-9838 que con mucho gusto yo les compartiré el video del proyecto. Bueno, yo siempre tengo lo pliquero para quemar los bordecitos porque usted sabe que las tijeras cuando uno está cortando hay veces que pues que se nos va un poquito más en los cortes. Aquí vamos a colocar. Luego le colocamos silicona. Después reforzamos. Vamos a reforzar después cuando ya tengamos terminado. Y colocamos acá. Bueno, ya tenemos nuestra basecita. Ahorita vamos a reforzar. Y esta la vamos a colocar por dentro. Pero primero colocamos internamente esta. Y aquí es más sencillo todavía. Porque ustedes simplemente introducen el corte. De esta manera. Y al introducirla pues ustedes van a cortar. A cortar, no, perdón. A colocarle silicona. Miren como queda. Para que nos quede forradito. Le colocamos silicona. No tienen que colocarle silicona a todo porque ya ahorita queda prensada. Vamos a colocarle solamente en esta parte. Porque queda prensada con la parte de arriba. Y bajamos y colocamos. Saludes a todas mis amigas fieles, felientes del programa de manualidades. Todos los sábados de todas las partes de nuestro país. Que nos están viendo también por YouTube. Y a toda la provincia comunera. Que es usuarios fieles y clientes de la empresa de Pasa Televisión. Bueno, ahora vamos a introducir esto. Veo que este está un poquito más ancho. Pues ahí vamos mirando y vamos organizando. ¿Por qué está más ancho? Porque las paredes tienen el foamy blanco. Entonces todo eso va jugándonos a medida que nosotros podamos corregir o arreglar. Siempre vamos imaginando y creando el proyecto para que nos quede mejor presentado. Ok. Entonces colocamos. Voy a quitar este pedacito que me quedó por fuera. Colocamos silicona. De esta manera. Y nos vamos rápidamente a dejarla caer y la llevamos hacia la base. Ya les muestro para que ella pegue de una vez. Y nos quede bien forradita. Bueno, así nos queda ya de esta manera. Y aquí vamos a incluirla hacia adentro. Pero antes nosotros podemos utilizar silicona de esta parte. Incluimos silicona de esta manera. No mucho para que no queden los grumos. Y vamos desde acá. Dejamos siempre las puntas que están abiertas. Para que queden de últimas. Y no nos quede arrugadito el borde. Todo eso nosotros tenemos que imaginar ir haciendo proyectos y organizando bien esa parte. Bueno. Coloco más silicona. Y empiezo a bajar. Y así nos está quedando. Bueno, esto no es. Sino el forro de la parte de adentro. Ahora vamos a tomar. Este pliego. Este pedacito que hicimos también del corte de acá. Amigos, amigas. Ahora vamos a continuar con la parte del forro para la camisa. O sea, la chaquetica negra. Entonces. Si quieren dejar esta para el frente. Lo pueden hacer como la simulación del corte de la camisa. O si no, lo hacen por este lado. Yo la verdad lo voy a hacer por este lado. Y la unión si la tengo que hacer por la parte de adelante. Entonces. Tomamos esta parte que queda suelta. Vamos a romparla totalmente. Después le colocamos otra lámina de color negra. ¿Por qué le puse la blanca? Porque tiene como una altura. Entonces hay que bajarla para que no se. Al colocarle la otra base no se observe. Bueno. Entonces. Aquí. Vamos a hacer esta operación. Vamos a colocar solamente. Un poquito de silicona. En esta parte. Y la pegamos. Colocamos en todo el borde. De esta manera. Vamos a ir pegando. Es muy sencillo este trabajo. A los niños les encanta. Entonces. Anímense a hacer. A regalar. A vender. Hagan. Poquito. Pequeño. Saquen. Ahí al lado de su casa. Ofrezcan a sus vecinos. Y verá que ustedes van a empezar. A vender. De una vez. Bueno. Vamos a dejar esta parte así. Y vamos a colocar. Doblamos. Aquí. Y aquí también vamos a doblar. Ok. Entonces. ¿Qué es lo que tenemos que mirar? Que los dos lados nos quede perfectamente el doblez. Lo podemos abrir un poco más. Que se ve mejor. ¿No? Bueno. Aquí. Colocamos un poquito de silicona. Primero que todo. En esta parte. Para bajar. De esta manera. Y aquí también vamos a hacer lo mismo. Pero ya tengo que mirar. Es perfecto. Y colocamos. Y bajamos. Y bajamos. Y bajamos. Ok. Miramos que nos quedan las dos partes iguales. Muy bonito. Mire que el forro nos ayuda para el borde de la camisa. Nos queda forradito por la parte de adentro. Por la parte de afuera. Por la parte de afuera. Pero aquí hay que colocarle también silicona para que no nos vaya a abrir. Y para que este detalle le sirva por muchos años a ese esposo. O a ese papá. Porque estamos haciendo el detalle para el día del papá. Que es representativo en este mes para los hombres. Entonces. Ahí está una base muy fácil de realizar. Pueda soportar aquí un momentico. Para que pegue y no se me vaya a ver esas telarañitas. Ahora. Vamos a tomar. Aquí es opcional. Si ustedes quieren colocarle botones. O lo quieren hacer con el mismo foamy. Yo tengo este botón. Le puedo colocar este botoncito. Lo puede colocar uno más pequeñito. Lo que ustedes quieran. Lo pueden combinar con lo que ustedes deseen. Pero voy a colocar un poquito más de silicona. Para que no se me despegue. Y voy a colocar este botón más grandecito. Para que se vea más grandecito. Le coloco sencillamente silicona. Recuerden que también lo pueden hacer con silicona. Aquí lo pongo porque pues lo tengo. Y se me facilita. Pero si no lo pueden hacer ustedes mismos. Un círculo de papel foamy blanco. Le hacen dos punticos con un lapicero negro. Para que quede la simulación del botón. De esta manera. Y en esta parte le vamos a colocar los dos botones negros. Si ve como. Y aquí nos falta hacer la corbatica. La corbatica vamos a hacérselas muy fácil. Voy a hacerle primero la corbatica. Para saber donde quedan los botones. Para que no me queden tan pegadas en la parte de. Entonces vamos a dejar aquí y vamos a hacer la corbatica. La corbatica pienso que para que nos quede más bonita. La vamos a hacer con el papel escarchado. Porque resulta que estamos como en estilo de fiesta. Entonces hay varias maneras de hacer las corbaticas. Pero no nos vamos a enredar por algo sencillo. Entonces sencillamente cortamos un rectángulo. De esta manera. Y voy a quemar. Me gusta quemar para que no queden los cortes de las tijeras. Tomamos otro pedacito más pequeñito. Para hacerle el ajuste de la marca. De esta manera. Doblamos a la mitad. Y después subimos de esta manera. Le podemos colocar silicona para que nos ayude a soportar un poquito. Y ahora tomamos lo que cogimos. Colocamos silicona en esta parte. Y amarramos. En el centro. Colocamos silicona. Y llevamos. De esta manera. Cortamos. Y colocamos silicona. Y nos queda el corbatín. Muy fácil. Dejamos que seque. Y lo vamos a colocar en esta parte. Descolocamos silicona. Organizamos. Y voy y lo coloco en esta parte. Muy fácil de realizar. Espero que seque. Y ahora sí. Puedo guiarme para colocar los botoncitos. Amigos y amigas. Miren cómo llevamos este proyecto tan bonito. Elegante y bonito. Para los hombres. Bueno. Ahora vamos a hacer un bolsillo sencillamente con el mismo foamy. Vamos a cortar. Vamos a medir más o menos. Que no nos quede tan grande. Este me queda muy grande. Solo un bolsillo lo vamos a hacer. Entonces aquí voy a hablar por la mitad. Un cuadro normal. Lo voy a hablar por la mitad. Y hago ese. Y cojo. Vamos a colocarlo acá. Cojo. Lo que es. Este corrector. Y hago esta operación. Muy sencillo. Aquí sí nos toca con mucha paciencia. Que a veces los correctores como el foamy absorbe. Entonces. Pues nos toca que nos quede perfecto. Para que no nos vaya a interrumpir. Bueno. Aquí ya. Muy bonito. Y. Voy a colocarle aquí también. Dejamos así. Y colocamos. Un poquito. Vamos a colocarle en esta. Lo podemos colocar aquí o en el otro lado. Le colocamos silicona. Muy fácil. Amigos y amigas. Anímesen a hacerlo. Y. Lo colocamos. En esta parte. En este bolsillo. En este bolsillo hay que colocarle algo para que no nos quede como muy solitario. Entonces. Ustedes allá juegan con la imaginación. Depende a la persona que se lo vayan a regalar. Le pueden hacer su corazoncito. Como estilo. Como estilo así bien representativo. Como ustedes quieran. Le pueden colocar una flor, un pañuelito. Lo que ustedes quieran. Le pueden ir realizando con su imaginación. Colocamos. Y lo incluimos. De esta manera. Vamos a colocar dos sencillamente. Y nos vamos con el segundo proyecto. Nos vamos a unos cortes institucionales. Y ya regresamos con el segundo proyecto. Con cada nuevo año se renueva la esperanza por alcanzar sueños y anhelos. Es ahí cuando toma valor la confianza y el apoyo por lo que se hace. En Comunza creemos en usted. Venga a cualquiera de nuestras oficinas en Santander y Boyacá. Y logremos juntos sus proyectos. Nos conocen por cumplir lo que prometemos. Pagar su factura de Paso Televisión de forma electrónica es muy fácil. Ingrese a nuestra página web www.pasotelevisión.net Haga clic en el botón pagar. Registre en la casilla ID de pago el número de su factura de 20 electrónica ubicada en la parte superior izquierda de su factura. Elija el banco, siga los pasos y listo. Así de fácil es pagar nuestros servicios de forma virtual. ¿Cansado de tener el internet muy lento? Llegó la solución. Comunícate con PasoTV.net El servicio de internet de fibra óptica más rápido de la ciudad. Con la mejor calidad de transmisión de datos y wifi para más dispositivos. Porque sentimos la necesidad de conectar tu futuro, te llevamos la fibra óptica hasta tu hogar. PasoTV.net Mejor calidad, mejor tecnología. Llámanos al 315-267-3773 727-4836 727-3136 O visítanos en la carrera 15-1821 Socorro Santander Amigos y amigas, ahora vamos a hacer el segundo proyecto. Para el segundo proyecto también vamos a utilizar foamy, pero aquí sí vamos a utilizar cartón reciclable que ustedes tienen allá en casa de caja o de caja, de cualquier caja. Si es muy delgado como este, vamos a repetirlo dos o tres veces si ustedes lo quieren. Aquí lo hemos repetido dos veces. Entonces, más o menos saqué el punto, esto es muy fácil para trabajar con esta regleta, se me facilita mejor, me gustó. Y coloqué sencillamente un lapicero acá y giré con el lápiz rojo por este lado y hice las dos figuras y ya se las tengo adelantadas. Corté los dos, ahora cojo, pego una sobre otra. ¿Por qué la hice tan grande? Porque vamos a colocarle una bebida energizante a esa persona que le gustan esos detalles tan especiales que la familia les entrega. Cortamos, vamos a cortar estos pedacitos. Ya, perfecto. Y ahora vamos a tomar dos foamy. Uno aquí, le colocamos silicona. Esto sí lo que lleva es silicona. Si ustedes quieren, con silicona líquida lo pueden hacer. Ponemos aquí. Cortamos. Nos queda fácil porque va doble. Es importante que quede doble porque nos da fuerza la base para colocar esa bebida energizante y que no se nos suelte. Porque sería feo que la vayamos a regalar y de pronto se destape o se rompa. Entonces, esto nos da más fuerza en la base para que ella soporte ese peso. Bueno, aquí mire. Bien, ahora vamos a hacerlo por este lado. Así de sencillo es trabajar. Mientras usted va trabajando, va imaginando y creando cómo continuar usted en su trabajo. Y dejamos caer. Dejamos caer y volvemos y cortamos. De esta manera sencilla. Muy sencillamente. Aquí sí tenemos que cortar bien para colocarle la parte de nuestra caja. Este es muy sencillo para las personas que les gusta trabajar sencillamente o que quieren regalar un detalle en este momento y que se les facilita porque tienen solamente esos dos materiales. Ok. Ahora, vamos a tomar el mismo foamy. Vamos a tomar del corte de la fábrica y le colocamos aquí. Vamos a colocarle aquí un poquito de silicona. Más o menos en todas las, para que coja la tapa. Y vamos y tomamos el corte. Y lo vamos a pegar. A medida que se vaya necesitando, le vamos a colocar más foamy. Aquí en esta parte que no se vaya a salir. Más silicona, perdón, al foamy. Y vamos a ir girando. Sabemos que el foamy es un producto plástico reciclable. Pero que se infrea no tan rápido lo que es la silicona caliente. Entonces, vamos a tener un poquito de paciencia para ir pegando y que nos soporte mejor de esta manera. Ok. Aquí ya hacemos más o menos, pasamos para soportar. De esta manera, esta manera es la más sencilla que ustedes pueden encontrar, que pueden realizar. Después de estar con ese corte, aseguramos que estén. Y vamos a cortar. Bueno, aquí yo no terminé el corte, pero ahí seguimos cortando. El derecho es cortar la altura como la habíamos tomado. Y aquí podemos girarla toda, pero nos quedamos base. Entonces, podemos cortarla de una vez, porque esta sí es sencillito. Entonces, colocamos. Vamos a colocar aquí, que nos quede bien. Voy a colocar un poquito de silicona aquí. Para que me quede mejor, para poder colocarle. Y dejo caer, y ahorita cortamos. Ok. En la parte donde vamos a hacer el corte, vamos a colocar la camisa para que no sea de ningún otro lado del corte. Entonces, doblo y corto. Este es muy fácil. Me voy y hago el corte. Ok. Y pego bien. Y ahí vamos a colocar lo que es la simulación de la camisa. Ok. Me coloco aquí un poquito más. Listo. Aquí nos queda un poquito salido. La arreglamos. Ahora, así nos queda. Mire por dentro. Bien bonito. Porque vamos a colocarle algo bien representativo. Para que deguste ese detalle. Ahora, vamos a tomar. Aquí en esta parte del camisón, usted puede colocar colores que a usted les guste. Por ejemplo, ustedes conocen a sus esposos o a sus papás. Pues entonces, sencillamente le colocan un color blanco para la camisa. O le van a colocar negro. En este caso, le voy a colocar blanco para colocarle la parte de las solapas de la camisa en negro. Se ve muy elegante. O, si ustedes quieren, le colocan otro color alucido, pero siempre le colocan el negro para que realce. Diría yo. Ahora, vamos a tomar el foamy blanco. Tomamos la misma altura. Que es más o menos esta. Ahora, sacamos un rectángulo. Yo creo que lo haría con esta partecita mejor para no desperdiciarla. Voy a cortarla aquí. Y en esta parte vamos a hacer un doblez a la mitad. Y vamos a sacar un triángulo. Ok, va a quedar así y la colocamos en esta parte. Voy a cortarle un sobrante. Y vamos a colocarla en esta partecita. Colocamos en el centro. Y cogemos la punta. Tomamos desde acá. Y tapamos la unión. Ok. De esta manera. Ya cuando la tengamos bien soportada, le colocamos un poquito más de silicón en el borde. Amigos y amigas, estas manualidades son muy fáciles. Y la verdad, si ustedes la logran hacer rápidamente, van a tomar unos ingresos en esta temporada. Aprovechen las temporadas de fiestas para las ventas. Vean. Ahora vamos a hacerle la parte del cuello. Vamos a tomar de este mismo tamaño y la vamos a realizar. Tenemos dos, una para este lado y otra para este lado. El corbatín ya se los tengo yo adelantados prácticamente. Vamos a colocar así. Y el corbatín ya lo tengo adelantado. Pero antes vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer la simulación del cuello de la camisa. Entonces, voy a hacerlo así con la tijera. Y después marcamos. Porque con el color casi no se observa. Ah, si aquí se observa. Voy a colocar el rojo que se observa mejor. Y aquí bajamos. Voy a colocar la regla para que me quede un poco más derechito hasta la punta. De esta manera. Cuando ya tengamos esto así. Vamos a cortar. Y al cortar vamos a pasar al otro pedazo. De esta manera. Entonces, colocamos. Para que nos quede así. Nos toca de esta manera el corte. Porque la parte brillante tiene que quedar perfecta. Y pues como no tenemos la plástica muy bien. Entonces vamos con el lápiz. Marcamos. De esta manera. Y cortamos. Muy fácil. Ya les muestro cómo queda. Giramos los dos. Y ahí nos quedó. Bueno, acá me quedó un poquito el color. Pero ustedes ya van a tener un poquito más de cuidado. Porque yo les estoy entregando una enseñanza. Y obviamente tienen que observar. Bueno, y aquí tomamos de esta punta y nos vamos para esta punta. Sencillamente vamos a colocar en la parte de superficie para que tome el verde. Fómic con el blanco. Y lo vamos a hacer así para que nos quede bien pegadito. Y no se nos vaya a ver cuando ya le echemos el producto que le queremos colocar. Y tomamos de esta parte y lo bajamos rápidamente. Muy bien. Esa misma parte. De esa misma forma la vamos a colocar acá. Muy sencillamente vamos a hacer esta operación de punto a punto para que ella misma vaya cogiendo las dos partes del foamy. Bueno, ya en este momento saludo a todos los niños y las niñas de los diferentes colegios. Que les gusta ver las manualidades. Que siempre me saludan por la calle y me dicen que les gustan mucho las manualidades. Y que a los papás les encanta comprarle productos para poder realizar las manualidades. Bueno, aquí vamos a unir un poquito. Pegamos. Queda como en estilo de smoking. Muy bonito, elegante. Voy a arreglar esta partecita. Para que me quede bien pegadito ahí. Ok. Bueno, aquí los botones sí los vamos a hacer. Podemos colocarle verde. Vamos a mirar porque nosotros tenemos que mirar. Podemos colocarle verde o podemos colocarle negro. Yo creo que el negro se nos vería más bonito. Entonces, pues esos son los gustos de ustedes. Vamos a sacar unos botones así. Pero primero recuerden que tenemos que colocar siempre el corbatín. Porque el corbatín nos da como esa partecita de donde podemos ir colocando los botones. Colocamos silicona. Y no lo voy a llevar tan arriba. Porque ahí es donde vamos a doblar nosotros para poderle cerrar la bolsita. La bolsita va cerrada de esta manera. Entonces, no podemos colocarle muy hacia arriba el corbatín. Bueno, entonces, mientras nos vamos a otros cortes institucionales, voy a colocarle los botones y ya regresamos con el siguiente proyecto. Los botones los voy a hacer de color negro y ya se los muestro. En PasoTV.net trabajamos para cortar distancias. Hemos construido la red de fibra óptica que conecta todos los socorranos. Para estar más cerca, más unidos, conectados e integrados. Con la misma calidad, velocidad y accesibilidad. Ponemos a tu disposición la mejor red de acceso al Internet para profesionales, estudiantes, amas de casa y para todos los que necesitamos estar conectados. ¿Qué esperas para ser parte de la mejor red de Internet de la ciudad? Contrátalo ya en nuestra oficina, carrera 15, número 1821. O llámanos al 315-267-3773, 607-727-4836, 607-727-3136. Y sé parte del Internet más rápido del socorro. Con cada nuevo año se renueva la esperanza por alcanzar sueños y anhelos. Es ahí cuando toma valor la confianza y el apoyo por lo que se hace. En Comunerza creemos en usted. Venga a cualquiera de nuestras oficinas en Santander y Boyacá y logremos juntos sus proyectos. Nos conocen por cumplir lo que prometemos. Y crezca con Comunerza su respaldo financiero. ¿Cansado de tener el Internet muy lento? Llegó la solución. Comuníquete con PasoTV.net. El servicio de Internet de Fibra Óptica más rápido de la ciudad. Con la mejor calidad de transmisión de datos y Wi-Fi para más dispositivos. Porque sentimos la necesidad de conectar tu futuro, te llevamos la fibra óptica hasta tu hogar. PasoTV.net. Mejor calidad, mejor tecnología. Llámanos al 315-267-3773, 727-4836, 727-3136. O visítanos en la carrera 15-1821, Socorro Santander. Amigos y amigas, ya vamos a empezar con el tercer proyecto, fácil y bonito. Vamos a tomar unos acetatos. El acetato más o menos viene de tamaño carta. Vamos a hacer como una especie de cono. Este es el más sencillo para las personas que les gusta hacer algo más rápido y práctico. Vamos a hacer un conito y tomamos una cinta. Le colocamos en esta parte para que se soporte, obviamente. Y colocamos aquí en esta parte también. Y tiene que ser transparente para que se vea así de sencillo. Ahora, vamos a hacer dos. Son dos porque tienen que ser iguales para que ellas tengan fuerza, para soportar lo que vamos a colocar. Esto es imaginación y creatividad realmente. Para que ustedes se animen a hacer los detalles para el Día del Hombre. Acá hay que limpiarlos. Bueno, que queden bien transparentes, bien limpiecitos. Vamos a hacerlos más o menos iguales. Este lo voy a hacer un poquito más grande para que se vea. Y le coloco otra vez la cinta para que no se me mueva el formato. Bueno, aquí me muevo un poquito. Y acá también le voy a colocar la cinta. Bueno, así. Si le quieren colocar aquí, pues también, pero bueno, no le voy a colocar. Esto va incluido por dentro. Pero acá, miren, hice estas tirillas. Esto es papel bond, de ese que encontramos nosotros para volver regalito. Así como nosotros lo conseguimos. Si lo conseguimos en pliego, lo podemos doblar y empezamos a cortar sin desdoblar de esta manera. Eso es muy sencillo. Con eso hice los tres pliegos. Los corté así y los tengo ya adelantaditos. Bueno, aquí tengo blanco, tengo verde y tengo negro. Entonces vamos a empezar a combinar. Bueno, quiero este, entonces vamos a tomar el colomazo y voy a revolver eso para que se vaya desbaratando y poderlo trabajar en mi proyecto. Entonces, sencillamente coloco aquí. Si ustedes le quieren colocar otro color, le pueden colocar. Pero lo que pasa es que el bombón viene con varios colores, entonces no le quiero colocar así como mucho colorido para que no se pierda. Y aquí incluyo el otro. Este es muy bonito, es fácil. Incluimos siempre que queden las dos puntitas así. Vea, muy sencillo. Pero va dentro para que nos quede mejor el formato en la presentación. Aquí le vamos a colocar otros. Bueno, en total ustedes colocan los que quieran para que se vea mejor la presentación. Aquí le voy a colocar listo. Bueno, entonces ya al colocarle este papel, me va a soportar la parte de abajo para que quede más fuerte. Y ahora vamos a empezar a rellenar. Aquí vamos a colocarle el otro corbatín negrito que está aquí. Voy a colocárselo de una vez. Y le coloco un poquito, un poquito de silicona caliente porque eso no puede soportar mucho el calor. Y lo ponemos en esta parte. Como para que soporte. Bueno, ahí. Espero que se pegue rápido. Ahora vamos a empezar. Podemos colocar esta. Y le vamos a colocar abajo para que no quede así. Le colocamos otro poquito. Podemos combinar con verde porque la botella es verde. No le vamos a colocar mucho verde para no combinar tantos colores. Y vamos a colocar unos dos bombones abajo para que no soporte la botella. Y en el lado de la botella vamos a colocarle los bombones. De esta manera. Un detalle muy bonito para que ustedes lo puedan regalar a ese hombre de la casa. A ese papá que lo pueden combinar también. Miren, con solo esto ustedes un detalle así. Créanme que los hombres les gusta. Bueno, pero vamos aquí a colocarle un moñito. Entonces, ese moñito es que ustedes a veces encuentran o encontramos en los almacenes. Los podemos comprar y los podemos hacer. Miren, para que no quede así como solitario. Entonces, jalamos. Aquí hay que hacer un nudito. Esto es muy fácil. Incluso las personas también que quieran hacer estos moños se van a llevar un buen dinero porque esto es fácil de hacer. Pero casi siempre nosotros las encontramos ya hechas. Y vamos a enroscar o a enchurcar. Muy fácil, tradicional. Esto lo sabemos desde niños cómo se hace. Es sencillísimo. Y podemos colocarle una cintica con una tarjeta. La tarjeta la podemos hacer. Pero bueno, esta cintica se la vamos a colocar aquí en la botella. Y este es el otro detalle muy bonito para que ustedes lo puedan regalar. Colocamos todos los que ustedes quieran para que se vea bien bonito. Bueno, aquí va un detalle más. Ahora vamos a rellenar los otros. Bueno, vamos a empezar a rellenar algo así fácil. Entonces, esto como tiene el color blanco con el negro, pues cogemos estos dos colores. Mire, eso es creatividad. Sencillamente cogemos dos colores y combinamos. No más. Y vamos a incluir por dentro de la cara que nos quedó bien forradita. ¿Ve? Para colocar ese... Bueno, vamos a dejar un poquito así. Y que vamos a colocar aquí. Vamos a colocar unas colpetas para este hombre. Colocamos unas galletitas. Colocamos un maní. Este es sencillo. Y colocamos un dulcecito burbuja. Este lo podemos dejar así. Y... Bueno, no sé en qué parte lo... Bueno, lo está ubicando un poquito mal. Porque la parte de adelante es esta. Después cortamos esto para que nos quede mejor presentado. Bueno, lo cortamos de una vez. Muy fácil, amigos y amigas. Les invito para que ustedes sigan viendo los programas de manualidades aquí por su canal comunitario Pase Televisión. Un programa que sí enseña y que hemos aprendido. Bueno, vamos a seguir con este. Colocamos el maní. Y... Cortamos. Ahora ya vamos a seguir con el otro. Bueno, vamos con el tercero. Entonces, el tercero que hicimos. Le colocamos los botones que faltaban. Y le coloque el velcro por la parte de acá. Si no le quieren colocar pecto, le ponen un agujerito acá y le colocan la cinta. Vamos, mezclamos los tres porque tienen tres colores. Blanco, negro y verde. Siempre coloquen de cama, digámoslo así, para que se vea bonito esta partecita. Y aquí le vamos a colocar esta bebida energizante. La colocamos ahí. Le colocamos una popeta. Estos ya son, mire, lo que ustedes quieran. Le colocamos una galleta. Le colocamos un bombón y un maní. O sea, lo que ustedes quieran. Y aquí nos queda el campo para cerrarlo. Entonces, cerramos. Y acá nos queda bien bonito. Mire, lo podemos tomar. Podemos mirarlo por todos los lados y nos queda bien cerradito. Esto ya nos quedó aquí. Entonces, sencillamente, los invito para que ustedes saquen estos proyectos. Miren, bien bonitos. Y este lo cojo en la mano porque este sí ya es súper, súper, súper especial. Que lo pueden colocar de esta manera. Bueno, amigos y amigas, así están nuestros proyectos. Tres fáciles y bonitos para que ustedes les regalen a sus hombres, al esposo o al papá. Hijos, regálenle un detalle a su papá con mucho cariño. Aprovechen esta temporada del mes. Y aquí, Paso Televisión, le estamos entregando cada ocho días proyectos bonitos, fáciles. Nos vemos en el próximo programa. Dios los bendiga y hasta pronto. Feliz mes de los hombres. Hasta pronto. Feliz mes de los hombres. 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 Amén.